Así empezó esta vaina. Al principio en Panamá solo se escuchaban reggae como estos. ¿Qué pasó esas? La neta, la neta, ¿qué pasó? No mames esas. Se supone que van a dar las pinches nalgas, van a pasar las pinches nalgas. ¿Qué es eso de que las estén cuidando? No mames. O sea, ¿qué cuando andan parchando? ¿Qué? Están sus jefes, sus jefes, sus zapatos ahí cuidándolas. No mames. O sea, por lo menos disimulen. Ha sido más pendejota las hijas de su puta madre. Bueno, ha sido más pendejote los putos policías, los putos cletos que las mandan, ¿o qué? O sea, no mames. Ponen a las putas y ponen atrás a los pinches pa, los pinches padre chupaverga. O sea, no mames esos. No mames esas pinches cletos chupaverga. ¿Quién quieren engañar con esos pinches cuentos? Si aquí están ustedes para rogarme, no mames. ¿Por qué? Porque yo las mando a la chingada cuando yo quiero. Yo las mando a la chingada esas. O sea, yo las mando si yo quiero a la chingada. Ya saben, a la que yo mando a la chingada, la mando a la chingada y ya no mueven. No me manden con mamadas esas. O sea, manden a los pinches cletos y los pinches doces y métanelos por el pinche sicirisco. O sea, la neta. La neta de la neta. ¿Por qué? Porque no mames. ¿A poco ustedes cuando sus pinches zapas, cuando sus pinches papas estaban allí parchando? ¿A poco ustedes andan cuidándoles el pinche sicirisco a los putos que las parieron? No mames. ¿A poco les andan cuidando el pinche sicirisco cuando andan parchando? O sea, por lo menos se simulen. Ahí ponen a sus pinches, a sus putas y luego ponen a puro pinche maricón. Y ponen esos pinches mariquitas. No mames. Les andan ahí cuidando el culo. Y como uno no les hace caso, ahí andan de pinches rogonas. Pero como uno no les hace caso porque las pinches rogonas andan de pinches putas. Ahí de vialla, haciéndole al cuento. Ahí como le hacen al cuento para poder estar, para que uno les haga caso. Y a la hora que uno les hace caso, entonces la andan haciendo a la mamada. Ah, pero como uno no les hace caso, como tienen a sus pinches mariquitas cuidándoles el sicirisco. Entonces lo que hacen es hacerse nada más hacerse como que los chistosos. Haciéndose los chistosos. A mí qué madres me interesa que se andan los pinches chistosos. A mí lo que yo quiero es que las putas que manden, que pasen el sicirisco, pasen las nalgas. No manches. A mí, o sea, primero bien andan como pinches locas, la neta, la neta. Así los mandan los pinches voces porque son rependejos los putos voces. Y los putos cletos son rependejos. Las mandan y le andan haciendo a la mamada. Haciéndole al pinche cuento para poder estar donde uno está. Y cuando están donde uno está, le hacen al cuento. Y luego se hacen las locas. Se hacen las locas. No mames. Si ustedes pasan las nalgas, pues tienen que pasar siempre las nalgas. Y no, no le hagan a la mamada. O sea, yo por eso las pinches locas las mando mucho por ahí. Yo no le hago caso a esas pinches locas. O sea, a esas pinches locas que ya andan ahí chupándole la verga. Chupándole la verga. Ahí mamándole la verga a los pinches cletos. Pura pinche loca que la andan mamando la verga. Y a los pinches voces se quieren engañar con esas pendejas. No mames. Pinches putas. Guárdenselas y metanselas. Pero bien por ahí por el pinche culo. Pinches cletos y pinches voces. ¿A quién creen que engañan? Entonces, cuando me manden a sus putas. Porque son ustedes los que mandan. O sea, no se hagan pendejos. Uno no les hace. En serio. Los putos andan de pinches cuenteros. Ay, que quién sabe. ¿Qué quiere pinches este? Que, que, que. Que ahora no mandan putas. Y cuando no mandan putas. Ahí andan haciéndole a la mamada. Y siempre ahí haciéndole a la mamada. No es que esta. Ahí es que no. Es que aquella ahí diciendo los pinches voces. Ahí como pinches locas. Como pinches locos. Y dice que los voces. Y a mí me terminaron chupando la verga. Putos. Entonces andan haciéndole al cuento. Diciendo pendejada. Cada... O sea, o sea. Diciendo lo pendejos que son los hijos de su puta madre. Y hablando de sus putas con las que quieren engañar. No mames eso. O sea, ¿a quién quieren engañar con esos pinches? Con esas, con esas, con esas locas. No mames. Y entonces cuando no mandan los hijos de su puta madre. Le andan haciendo a la mamada. Y al final terminan. ¿Qué putos? Terminan chupándome la verga. Pinches maricas. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Y al final chupan verga. Putos. ¿A quién? ¿Qué se creían los pinches voces? Y los pinches escletos. Y me terminan chupando la verga. Putos. Pero entonces. Volviendo a lo otro. Entonces mandan a sus putas. Y no mames. O sea. 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 ¿Ustedes son qué? ¿O qué son? O sea. O sea. ¿Ustedes qué andan ahí? Cuidándole el culo a los. A los putos que los parieron. No mames. Cuando se andan dando por ahí. ¿Cómo van a creer que? ¿Cómo van a creer? Que. Sí. Que quieren pasar las nalgas ahí. Con los. Con sus. Los que los. Con los papás que los parieron. Que las parieron. Ahí cuidándoles el culo. No. La neta. No. La verdad. Que las mando mucho por ahí. La neta. La que quiera. No le haga la mamada. O sea. O sea. No le hagan. Haciendo a la mamada. La neta. Si le quieren hacer caso a esos pinches bosses. Y a esos pinches escletos. Pues vayan y chupenle la verga. A esos pinches escletos. Y a esos putos bosses. ¿Por qué? Porque a mí no me engañan. La neta. Y yo con esas locas. La verdad. Que ni caso les hago. O sea. Si me vas a amasar las nalgas. Si vas a acá. Te van a poner acá bien sabrosas. Las putas que manden. Pues entonces. Es porque siempre van a estar acá. Orale. Pero ya les dije. Si quieren acción. Yo no me ando con cuentos. La verdad. Si quieren acción. La verdad. Sin calzones. La neta. No quiero que usen calzones. Ya sé que usen pantalones. Bien ajustaditos. O sus faldas. Sus minifaldas. Que le lleguen hasta arriba. Ya saben. Sin calzones. Nada más. ¿Para qué? Para agarrar. Alzarles la faldita. Y dejárselas por el sicirisco. La neta. O con sus pantalones. Echarles el arrimón. Y estarles ahí. Ya saben. Y luego bajarles el pantalón. Y darles por su sicirisco. Ya saben. Como me gustan. Nalgonas. Nalgonas. Piernudonas. Nalgonas y piernudonas. Bien proporcionadas. ¿Eh? Ya sea que estén llenitas. O estén delgaditas. Pero que estén bien proporcionadas. A mí no me gustan toscotas. ¿Eh? La neta. La neta. Esas no manchen. O sea. Esas ni. Es parecen. O sea. Es que luego salen con unas toscotas. Que no manchen. Ya ni el juggernaut. No mames. Esas. A mí me gustan que. O sea. Que sean mujeres. Bien proporcionadas. La neta. No me importa que sean este. Que sean llenitas. O que sean delgaditas. Con eso. Entonces. La verdad. Si quieren acción. O sea. Yo no me ando con cuentos. O sea. ¿Qué quieren? O sea. No manchen. O sea. Uno es el que. O sea. Quieren que uno lo haga. Haga. Uno. Quieren que uno lo haga todo. O sea. No mames. Se supone. Que si ustedes son las que. Las interesadas. No mames. O sea. Ya. O sea. Mi interés. Yo tengo interés. O sea. Yo siempre. Yo siempre tengo interés. Pero pues. Que se note el interés de ustedes. Luego van otras. Mandan los pinches. Vos. Son re pendejos. Los putos. Los pinches. Este. Los pinches. Discretos. Mandan otras. Otras putas. Van con sus pinches. Este. Con sus pinches. Con sus ensartadores. No mames. O sea. ¿Qué? ¿Qué son muy swingers? ¿O qué? Ahora. Si van a pasar las nalgas. Acá el otro. Su pinche pareja. Swinger. Pues. Se van a hacer. Se van a hacer. Los. 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 Pero que pasen a las. Que pasen a las putas. Para que uno se las parche sabroso. La neta. La neta. Eh. Yo no estoy para rogarle a nadie. Aquí ustedes son las que andan haciéndole el cuento. Para poder estar donde uno está. Eh. O sea. No me vengan con cuentos. Eh. A mí no me vengan con cuentos. A mí ni los pinches voces. Ni los pinches cletos. Ni sus putas me engañan. Eh. Entonces. Aquí. Los. Interesados. Aquí. Realmente. Las. Las que tienen ganas. Son ustedes. Entonces. Si ustedes son las que tienen ganas. No me salgan con nada más. O sea. Si están ahí. Es porque quieren. Y si no. Pues saben que. Sáquense mucho por ahí. Yo les digo la neta. Las esas pinche loquitas. Que le hacen a la mamada. Que es que muy muy acá. Que si quieren. Y a la hora de la hora. Les sacatean. Yo las mando mucho por la chingada. Eh. Y ya no les hago caso. Por eso les digo. La que pasa las nalgas. Pasa las nalgas. Y no le hagan al cuento. Porque ustedes y yo. Yo y ustedes queremos. Eh. Ya saben. No quiero que se anden ahí con sus cuentos. Que quién sabe. ¿Qué? Chale, chale. Cuando quieran. Y donde quieran. Solitas, solitas. Pa' darles por su sicirisco. Bien proporcionaditas. Malgonas y piernudotas. Ya saben. Que no. Órale.